¡Plata para Bello! ¡Bronce para Chico! Corazones acelerados, uniformes listos y ágiles movimientos fueron la clave para que los biciclosistas lograran llegar a la meta. La pista de 300 metros fue la alfombra roja de los biciclosistas de Bello que obtuvieron en total 12 medallas. Pues más que todo que en la historia de Bello del Biciclos ninguna selección había sido ganadora y este año llegamos a ser selección Bello ganadora en la general. Entonces es como un orgullo que nos siente formar parte de esa selección. Es histórico, es una participación histórica, por primera vez Bello en sus 20 años de Biciclos está luchando por ser campeón general de juegos departamentales. Los resultados se han dado de la mejor manera, a pesar de las dificultades creo que lo logramos. ¡Bello uno y dos! ¡Bello oro! ¡Horo plata bronce! ¡Horo plata! ¡Bronce para Malfi! Los rostros de felicidad y orgullo de los jóvenes protagonistas de esta competencia son la mejor recompensa para la disciplina y el esfuerzo que cada uno le imprime a su preparación. Para ellos, el apoyo de su familia y de los entrenadores es vital para llegar al podio. Eso se hace cada año y en Urabá casi no tenemos apoyo y venir arrasando con todo, se siente muy bueno, pues da mucha felicidad. Es un gran orgullo porque eso va reflejado el trabajo que uno viene haciendo durante todo el año, entrenamiento, el apoyo también de los padres, se siente uno que los muchachos están haciendo el trabajo que uno les transmite, se siente también una gran alegría dado a los resultados que han venido en los años anteriores. Me parece muy bien, muy chévere. Hace mucho no venía a esta pista, es una pista muy técnica, muchos morros, algo bueno, estar visitando otras pistas y haber estado en esta final departamental. En esta jornada se dieron a conocer las nuevas promesas de esta disciplina que ha puesto en alto el nombre de Colombia a nivel internacional, gracias a los logros de Mariana Pajos. Fue un evento muy concurrido, la gente salió muy contenta, ahí se reflejó el trabajo que hicieron los entrenadores durante el año, bello gran campeón en la general, chigorodó en hombres y bello en mujeres, eso refleja que hay muchos municipios que han crecido. Las delegaciones de Turbo y Chigorodó también fueron fuertes dentro de estas justas deportivas. Redesur presente en los departamentales. ¡ scenario! y don Mora con un relámpago centriente...